La Escuela Antonio Lara Medina de la localidad de Roma celebró su aniversario número 59 con un evento artístico en el que participaron profesores, alumnos y apoderados del establecimiento. Yo quiero felicitar a la directora en su aniversario número 59, felicitarlo por este tremendo evento que en realidad estuvo espectacular. Estoy muy muy orgullosa de lo presenciado hoy día, contentísima por el trabajo de mis profesoras, de mis alumnos y por sobre todo por el compromiso y apoyo siempre de los apoderados. Feliz, súper feliz porque estamos todas las semanas de aniversario, estamos haciendo actividades y hemos estado haciendo, que feliz me siento igual. Fue bonito, participamos, para mí fue mi experiencia, como participar con mi hija que es candidata. Yo estoy bien, estoy conforme, todo uno lo hace por cooperar con el colegio, con nuestro hijo principalmente. Adiós. 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 Adiós.